El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 78 Socorrenos Dios Salvador nuestro Socorrenos Dios Salvador nuestro Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas Socorrenos Dios Salvador nuestro Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces Socorrenos Dios Salvador nuestro Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean ¿Hasta cuándo Señor vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socorrenos Dios Salvador nuestro No recuerde Señor contra nosotros las culpas de nuestros padres Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos Socorrenos Dios Salvador nuestro Para que sepan quien eres, socorrenos Dios y Salvador nuestro Para que sepan quien eres, sálvanos y perdona nuestros pecados Socorrenos Dios Salvador nuestro Socorrenos Dios Salvador nuestro